Música No me trata de su amor, no me hagan dolor, en el pasado se me hace todo olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz, no te creas que vas a estar aquí Tanto mi amor y la santa que hay nunca, no me caí No me trata de su amor, no me hagan dolor, en el pasado Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no No me trata de su amor, no me hagan dolor, en el pasado se me hace todo olvidado Yo te llevo dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, no te creas que vas a estar aquí Yo me oculto en esta montaña, no me hagan dolor, en el pasado se me hace todo olvidado Tanto que será mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas Oh 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 oh, 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 oh que te llevo tanto de esta raíz que por lo que crezcas vas a estar aquí ¡Que yo me acorde tras la montaña, tu me agua y yo me caí! ¡No, no, 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 no! ¡Que me dañe! Gracias.